Los 5 mejores productos de cadena para el cuerpo. Descubre el mejor para ti. Acabo de comprar la cadena de pecho Zouke y estoy muy contenta con ella. Es una cadena de sujetador de bikini dorada con diamantes de imitación. Está hecha de material de buena calidad y es muy resistente. Me encanta el diseño y es muy fácil de usar. El tamaño es perfecto para mi cuerpo, y se ve muy bien con mis trajes de baño. Me encanta la forma en que se ve en mi cuerpo y me hace sentir muy sexy. Me encanta que sea una joyería de discoteca de playa para mujeres y niñas. Es una excelente opción para aquellos que buscan algo barato y de buena calidad. Definitivamente recomendaría esta cadena de pecho. Me encanta este producto. La cadena de cuerpo de estrella Hobono es preciosa y muy versátil. Está hecha de un material de alta calidad, es resistente y muy duradero. Además, es muy fácil de usar y puede usarse como una cadena de bikini, un arnés de joyería corporal o una cadena de cintura para mujeres y niñas. El color dorado es muy brillante, y se ve muy bien con cualquier ropa. Me gusta que la cadena se pueda ajustar para adaptarse a diferentes tamaños de cuerpo. Es una excelente opción para aquellos que buscan una joya corporal asequible y de buena calidad. Definitivamente recomendaría este producto. Me encantan estas cadenas para el cuerpo con cuentas de flovel. Son perfectas para una noche en el club o para un look casual. Están hechas de una aleación de metal dorado, lo que las hace muy resistentes. El diseño es muy elegante y moderno, y se ve muy bien con un bikini. Estas cadenas son muy versátiles, ya que se pueden usar tanto para mujeres como para niñas. Me encantan los detalles y los colores que ofrecen. Además, son muy asequibles, por lo que no hay necesidad de gastar mucho dinero en joyas para el cuerpo. Estoy muy contenta con mi compra y recomiendo encarecidamente este producto. He estado usando la Jeanne y Pendent cadena para el cuerpo durante unas semanas y estoy muy satisfecha con mi compra. Esta cadena es perfecta para usar con bikini, ya que es sencilla y sexy al mismo tiempo. Está hecha con cristales que le dan un toque brillante y elegante. Esta cadena es ideal para mujeres y niñas, ya que es muy cómoda para llevar. Me encanta lo fácil que es atar la cadena a la cintura, y el estilo barra que desciende por el vientre es muy moderno. Esta cadena es una gran compra para aquellas que buscan una joya para el cuerpo a un precio asequible. Me encanta esta cadena para el cuerpo de Gakonia. Está hecha de materiales de buena calidad y su diseño es moderno y elegante. El acabado dorado es muy brillante, y se ve muy bien en la piel. Además, es muy cómoda de usar y no se siente pesada. La cadena se ajusta perfectamente a mi cuerpo y me hace sentir sexy y segura. El precio es muy asequible para una joya de este tipo. Estoy muy satisfecha con mi compra, y recomiendo encarecidamente esta cadena para el cuerpo de Gakonia. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.